Bienvenidos a este jueveseta de Actividad Zonal y ya lo voy a presentar a mi amigo Martín de Francesco con toda la información, de Marisierra con toda la información, bueno, que tiene que ver con las Grandes del Sur que lo vamos a presentar de la mano de los amigos de Embragues Guzmán y de Marrapodi Competición, dale. Embragues Guzmán Multidiscos, líder en categorías nacionales y zonales, desde Molón, Buenos Aires, Marrapodi Competición todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan, desde Avellaneda, Buenos Aires, a todo el país. Hola Martín querido, ¿cómo estás? Hola Juancho, muy buenas tardes, muy buenas noches ya, y también el saludo a toda la audiencia, bien, tranquilos, con ya hoy, sin lluvia hace tres días que estaba ese clima por acá, que realmente nos vino muy bien, no tengo ni perejil en el patio, pero al campo pero al campo, que es lo más importante de lo que acá se vive y gran parte de la Argentina, no vamos a entrar en ese tema para mí es todo el país, pero vino bárbaro, vino bárbaro, han caído 60, 70 en Tandil, hace un ratito llamé, habían caído 78 milímetros lo que le vino fantástico, porque la próxima fecha de Marisierras A, Marisierras B, TC del 40 y Minicross, van a estar corriendo el 6 y 7 de agosto, justamente estuve el fin de semana en este escenario, charlando con los dirigentes obviamente fui a hacerles una notita, a acompañarlos, a ver qué se necesita, cómo van, a ver, de la parte que uno puede colaborar y puede ayudar, hay que ir, chusmear, ver el lugar donde van los motorhome, a ver cómo está el piso, a ver cómo va el tema de seguridad y bien, bien, la gente de Tandil se prepara de la mejor manera, vamos a tener un muy buen parque automotor para las cuatro categorías hay un par de Marisierras A que vuelven, el caso de Emiliano Kuhn, de Javier Zavala, obviamente Pérez Bravo va a estar, Matías Baños va a ser una fecha más que importante, porque es la fecha número 6, donde se termina la etapa regular, tanto para la categoría Minicross como para Marisierras B, Aldazoro Rodolfo, Aldazoro, que se ha cortado en Marisierras A en lo que hace al campeonato de obtener otra victoria más, le hace una diferencia muy muy importante al segundo, pero bueno, no hay que sacar cuentas a veces con esos temas del campeonato, pero sí palpitando una fecha que va a ser más que interesante, donde Martín Araguistáin ya tiene listo su auto, la planta impulsora de Fabiana Cunha también está lista, bueno, interesante lo que vamos a tener el 6 y 7 en Tandil, que va a ser dentro de una semana y monedita Bueno, con las grandes, con toda esa actividad, algunos días de vacaciones, ¿no? Sí, sí, no, a ver, yo no tengo vacaciones, yo tengo el programa acá, hay que seguir, cubrimos el karting el fin de semana estuvimos cubriendo las categorías del karting de tierra este próximo fin de semana están las menores, ¿sí? A ver, las menores del sudeste, están las mayores y las menores ¿Qué pasó? En un momento eran 6 categorías, estábamos rondando los 160, 155 autos y se hacía complicado los fines de semana de terminar, terminar de la mejor manera, que todos giraran y bueno, en un momento se decidió llegar a que se separaran Bueno, este fin de semana le toca a las menores del sudeste, que es la promocional 850 los Fiat 600, los Renault Gordini, la monomarca 1100, que son todos los Fiat y también la categoría minicross, minicafetera en su momento le habían puesto minicafetera, pero son los minicross, un autito muy lindo tipo fórmula, obviamente con techo, 28 autos tiene esa categoría y obviamente va a ser acá en Tres Arroyos este próximo fin de semana donde ya hay más de 65 inscriptos, cierra dentro de un ratito 20.30 la inscripción, es una fecha con pilotos invitados así que vamos a tener actividad en el segundo Cholo Taraborelli circuito de Tres Arroyos, circuito de asfalto que también va a recibir a las mayores, pero en la anteúltima fecha Bueno, ¿tenés algo más para contarnos hoy? No, no, hoy estamos tranquilos, hay muchos pilotos de vacaciones a Madrid, déjame para ver cómo se estaban preparando y están todos en Bariloche, bueno, bueno, fantástico me pongo recontento, que sigan disfrutando pero no, no, recorriendo los talleres estuvimos charlando con el Chino Walvill en Juan N. Fernández donde se están repasando muchos autos, tanto de la clase A como de la clase B de Marisierras también con Agustín Caparrós, el piloto de La Prida también estuvimos charlando con Leonel Reynosa quien es el puntero de la clase B de Marisierras también había mandado su planta impulsora a la ciudad de Olavarría, al taller de Juan Villamayor para dejarlo de la mejor manera obviamente está solamente un punto y medio arriba de Matías Erpelin, el piloto de la localidad de Copetonas que también está todo listo, está todo repasado se hizo larga este descanso estuvimos a 36 días de lo que va a ser lo que fue la última fecha, pero bueno, está todo encaminado y estamos de la mejor manera para la próxima fecha en la ciudad serrana de Tandí Dale, te mando un abrazo grande y bueno, nos reencontramos en una semana con todo el informe, dale Dale, Juancho, un abrazo muchísimas gracias como siempre por este lugarcito para las categorías del sudeste y centro de la provincia de Buenos Aires Bueno, que tienen su lugar en Jueves Z y que es presentado por Embrague Guzmán Multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde Molón, Buenos Aires Marrapodi Competición todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan desde Avellaneda, Buenos Aires a todo el país Le tenemos que dar la bienvenida bueno, ya se la dimos la semana pasada el saludo de siempre a mi amigo Roque Zárate Fertilizadoras SR desde Colón a todo el país tenemos una gama amplia de incorporadoras para fertilizante sólido como así también lo que es la línea de esparcidoras distintos modelos para distintos productos SR en Colón Ruta 8, kilómetro 278 fertilizá con SR recuperá tus suelos fertilizá más y mejor SR Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones Hierrería Jerónimo e Hijos Para reparaciones de motores Cummins en Argentina Cumm Motors en Pergamino Ruta 8, kilómetro 224-500 Teléfono 02477 43-3286 E-mail cummotors arroba cummotors.com Equipamientos Braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups presenta su nueva tapa rígida Pitop 3 Paños disponible para todas las pick-ups Braco sucursales en todo el país www.braco.com.ar Whatsapp 2473 405 386 Bueno, ya nos vamos a meter con pilotos de federación ya vamos a hablar del 4000 ya vamos a hablar del TC del Norte bonaerense me voy para el lado del Sontafé con mi amigo el negro lescano para hablar de las categorías de aquella zona de Pergamino y pilotos que corren en Buenos Aires este fin de semana y vamos a estar hablando bueno, pero te escucho negro, dale ¿Cómo te va Juan? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia el placer de tomar contacto nuevamente con ustedes para hablar de deportes mecánicos del ámbito zonal en este caso el zonal de la provincia invencible de Santa Fe y una nueva fecha de la categoría de los troncos que tuvo y esto hay que destacarlo también una actividad especial el fin de semana pasado en San Jerónimo Norte en el Motor Club de San Jerónimo Norte se disputó la sexta fecha del año para la categoría de los troncos pero lo destacado más allá de que en la fórmula por ejemplo se corrió con pilotos invitados es que la gente de la categoría y del club del Motor Club de San Jerónimo Norte decidió homenajear a Carlos Alberto Reutemann poniéndole el nombre de la cabina de transmisión en el predio el nombre de Carlos Alberto Reutemann así que de esa manera se homenajeó a la figura de Lole colocándole su nombre a la cabina de transmisión del Motor Club de San Jerónimo Norte estuvo presente el sobrino de Lole de Carlos Reutemann estuvo presente Federico Reutemann en representación de la familia y en un sentido homenaje a las autoridades del club y de la categoría de los troncos homenajearon a Carlos Alberto Reutemann dicho esto entonces nos metemos silla directamente con todo lo que dejó en el ámbito deportivo la presentación de la categoría de los troncos del Zonal Santa Fecino cerca de 100 autos 96 autos presentes para lo que fue esta sexta fecha de la temporada y en el turismo C comenzando con los podios hay que destacar 12 autos presentes en la victoria de Estefano Esprellero Omar Rivera terminó segundo y Nicolás Rica en el tercer lugar esto es el turismo C de la categoría de los troncos en el turismo B Joaquín Salman fue el mejor de los 7 que compitieron en la final Ayrton Lent fue segundo y Aníbal Radke completó el podio en el tercer lugar la fórmula tuvo 15 protagonistas les recuerdo tuvo una carrera de pilotos invitados la categoría la fórmula y el invitado del campeón del Bencho Col Claudio Delfino se llevó la victoria segundo terminó el invitado de Brian Perino que fue Damián Causa y tercero el invitado de Juan Cruz Bóstico Sergio Bordino dentro de los invitados de la fórmula reitero 15 hombres y máquinas vamos al TC2000 es recordado lo que sucedió la fecha anterior se hizo viral la maniobra entre Matías Beckman y Alex Werner en Esperanza en los toboganes de Esperanza el Senda este azul y el Fiat amarillo que se engancharon que bueno la verdad que se viralizó bastante en las redes esta maniobra entre Beckman y Werner bueno repetida repetieron los protagonistas el primer y segundo lugar ganó Matías Beckman con el Senda azul segundo terminó Alex Werner tercero Nicolás Rojas dentro del TC2000 la nueva categoría que tiene la categoría los troncos 11 autos presentes el abandono aquí del Santa Fecino y Zavalero Daniel Porta dentro de el turismo A con 13 autos presentes Alejandro Mesa se llevó la victoria Agustín Franchetto terminó segundo y Ezequiel Blatter completó el podio en el tercer lugar vamos ahora al TC 4000 los autos más grandes de la categoría de los troncos el de progreso Alejo Uber fue el ganador de la carrera Cristian Teistaz terminó segundo y Walter Werner completó el podio en el tercer lugar y en el cierre del espectáculo terminó un poquitito más tarde la jornada porque hubo mucha niebla el domingo y por lo tanto cerca del mediodía cuando se levantó un poquitito la niebla allí comenzaron las actividades de la categoría de los troncos en San Jerónimo Norte el espectacular parque de máquinas 23 autos y presentes para lo que fue la categoría promocional los Fiat 600 la categoría de los 850 ganó Gerardo Gabuti en la promocional Darío Reinaudi terminó segundo y Federico Mancilla completó el podio en el tercer lugar esta es la actividad de la categoría de los troncos pasó la sexta fecha del año para la categoría de los troncos como siempre con mucho éxito con un buen marco de público y con casi 100 autos presentes para lo que fue el fin de semana de San Jerónimo Norte ahora esperamos por lo que viene este fin de semana increíblemente no hay actividad en el ámbito zonal santafesino una sola presencia de categorías de karting en el sur bien al sur de la provincia en la categoría del karting en Rufino se estará presentando es lo único que tenemos de actividad de este fin de semana esperando por las categorías TZ el próximo fin de semana por el car show santafesino dentro de dos fines de semana y esperando por el open car santafesino también que tendrá actividad dentro de dos fines de semana y se confirmó la sede será en Ramona el 14 y 15 de agosto para el open car santafesino esa será la sede de la séptima fecha del año pero si hablamos de esta de esta carrera de esta séptima fecha de los troncos hay que decir que será con pilotos invitados y ya varios pilotos importantes del ámbito nacional han confirmado que estarán presentes como invitados en el open car santafesino el 14 y 15 de agosto en Ramona categoría super promo y la inter libre las categorías que tendrán pilotos invitados así que se espera con muchísima expectativa después de los más de 200 karting presentes en la fecha anterior en Colonia Valgrano lo que será la séptima del año del open car santafesino en Ramona también ese mismo fin de semana 14 y 15 de agosto habrá rally del centro argentino el rally de la frat de Santa Fe que estará corriendo en San Genaro la sexta fecha de la temporada todo esto es lo que sucede en el ámbito zonal del deporte mecánico en Santa Fe en la provincia inmersible mañana estamos desde Termas de Riondo con el turismo nacional y el próximo jueves repasamos aunque no haya nada de actividad prácticamente nada de actividad zonal este fin de semana seguramente algo vamos a tener para contar o algún protagonista para compartir un abrazo grande mañana retomamos el contacto con todos ustedes chau abrazo Ale dame una y estoy con un protagonista agrospray main sponsor escuadra canapino calidad servicios y tecnología nos unen agrospray líder en pulverizaciones bien acompañados llegamos más lejos agrospray sponsor oficial rusmed team agrospray punto com punto ar agrospray punto com punto ar silvio abrazo el gusto de saludarte como esta silvio buenas noches juan como estan ustedes bueno nosotros bárbaro vos bien bien todo bien todo tranquilo con bueno volvio el frio hoy así que bueno volvemos a las costumbres de julio esta bien si se fue la humedad volvio el frio y hay que abrigarse y si no hay otra no hay otra bueno como vienen en el taller con los autos contame un poquito bueno recién pasé hace un rato pasé por el fin de semana José Tiene Regional en Buenos Aires así que bien los dos autos ya con la revisión de lo que los chasis respectan los motores los dos en su respectivo caballete ya para el lunes en su regreso seguramente ya cerrar los carter y ponerlos sobre los autos bueno hablame del 4000 hablame de la carrera de Varadero contame un poquito como viene todo eso pero la verdad fue un fin de semana donde por un lado a nivel categoría se recupera un circuito que es excelente para tener una variante más de los tres que se o los dos o sea Colón y Arrecifes que se recorre y en lo particular contame lo tuyo mirá Varadero como decís vos muy contento de haber recuperado una plaza la verdad que como representante de categoría nosotros los apoyamos 100% al club fuimos dos veces a ver los trabajos realizados la verdad que se ha trabajado mucho faltan cosas como también faltan cosas en otros dos clubes pero faltan muchas cosas en Varadero pero si vos vieras el laburo de infraestructura que han hecho esta gente también he encontrado muy venido abajo y sobre todo lugares que nosotros de arriba del autocarrero no teníamos ni idea de que nos podíamos golpear y realmente ellos han laburado y mucho para que la parte de seguridad con respecto a a mis autos nosotros tuvimos un fin de semana excelente con el TC del norte el auto hizo todo bien durante todo el fin de semana y bueno el Sonal penalizábamos con 8 por haber ganado la anterior y bueno teníamos una idea de trompa en la pipa que nos pudimos sacar todo el fin de semana pero laburamos en eso y bueno terminamos también con un podio en la final así que muy contento en ese sentido muy contento con los dos autos exacto si yo te metí 4000 es el Sonal y el TC del norte y bien con las dos y proyectando ya en función del campeonato y de poder seguir adelante con las dos categorías ¿no? No, seguro que sí el TC del norte estamos un poco más tranquilos ya llevamos creo que una carrera y media de ventaja el auto funciona realmente muy bien así que bueno cuando penalizamos cuando no penalizamos como fue en baladero tratamos de de no errarlo y ganar todo lo que podemos extraernos la mayor cantidad de punto posible y cuando penalizamos corremos con con una tranquilidad extra ¿viste? que es saber que estamos un cachito escapados en la punta del campeonato en el Sonal nosotros tuvimos la mala suerte de parar en Colón se rompió un balancín y un esparro balancín en realidad y bueno y parar en Colón y bueno ahora ya después del segundo puesto del otro día y el triunfo el anterior quedamos tercero a nada estamos creo que los cuatro punteros en cinco puntos así que creo que va a ser este muy peleado hasta el fin de año y para colmo los cuatro autos eran muy parejitos así que bueno en ese mucho más la cabeza puesta en obviamente sumar y hacer maniobras que realmente valgan la pena y no tratar de no volver a parar bueno desde lo dirigencial ¿qué se puede contar de las categorías en función bueno ¿qué falta? ¿qué sería lo ideal? mira la realidad es que que bueno la situación económica no no hay mucho más para decir uno ya sabe cómo está y hoy todas las categorías estamos penando por ejemplo con lo que es cubiertas porque en mi caso el tercer norte usa cubiertas radiales que un juego superó ampliamente los 100.000 pesos pero en el sonar usamos cubiertas usadas que realmente está siendo muy económico pero bueno la fórmula y el 850 como la 1600 están usando y el 128 usando cubiertas nuevas y también han superado ampliamente los 100.000 pesos entonces realmente lo que lo que era un presupuesto en la categoría zonal hoy se ha se ha puesto muy bravo se ha puesto muy áspero entonces la verdad que no es por por ponernos contentos a veces cuando tenemos 10 o 11 autos pero hoy mantener 11 o 12 autos en pista en una categoría es muy importante con respecto a la dirigencia hemos logrado ya el año pasado una unión muy grande entre los entre los representantes entre todos los representantes formamos el famoso grupo de Whatsapp y estamos muy comunicados entre todos nos juntamos seguido y logramos también una reunión en federación después de cada carrera y bueno lograr que que se nos escuche y que que los pedidos que nosotros hacemos como por ejemplo los cambios de calendario y que las carreras no sean tan seguidas se cumplen así que bueno muy contento por ese lado o sea el tema de calendario bueno se corrió la última fecha o sea la próxima se corrió unos días más adelante vacaciones de invierno fin de mes es como que se juntaba todo ¿no? y mirá arrancamos con un pedido este muy puntual de que de que no haya carrera cada 21 días bueno habíamos logrado que todo el calendario sea cada 28 este pero bueno viste como son todos estos cambios económicos hacen de que hasta 28 sea también un problema y esta se juntaba justo 28 días y fin de mes claro era la primera del año que íbamos a corríamos los primeros días del mes y los últimos días del mes bueno esta vez se dio que justamente el Club Recife no pudo tener la presencia policial el 3031 entonces la suspendió para el 6 y 7 a las categorías nos vino muy bien una semana más claro y bueno ahora el martes después de la carrera sentamos a replantear si si corremos el resto de las fechas este o no se había armado de tal forma de que terminábamos el primer fin de semana de noviembre así no no chocábamos contra el mundial así que tiempo este año estamos bien se arrancó muy temprano yo creo que fue un acierto que haber arrancado en febrero todas las categorías del país arrancan en esa fecha y bueno ahora tenemos la suerte de que podemos darnos el lujo poder suspender una carrera 7 o 15 días por la situación económica y seguir estando con tiempo para no terminar el 15 de diciembre como siempre claro tal cual o sea la idea es se corrió esta fecha por todo lo que contás pero que después se mantenga el calendario tal cual está para no chocar con el mundial es lo ideal eso y lo ideal sería eso pensando obviamente en el club nosotros como piloto hemos corrido muchas veces con me recuerdo una carrera en la resistencia que el sábado jugó a Argentina y paramos los entrenamientos a las 11 de la mañana para mirar el partido claro sí hasta la fe de la tarde eso lo recuerdo pero bueno realmente el club le quita mucho público y bueno como te dije recién cuando hacemos la reunión en federación están los clubes las cate he logrado que las tres patas nos pongan en casi todo y bueno entonces pensar también en los clubes es importantísimo para nosotros así que la idea hoy por hoy es todavía no chocarnos con el mundial y bueno en el caso imaginate que tenemos todas cargas a 28 nosotros un fin de semana lluvia nos deja la fecha que sigue a 21 que hasta ahí estaba planeado pero bueno la opción siempre de una fecha doble está y bueno la opción de no correr en el mundial sería primordial así que vamos a tratar de respetarlo bueno ¿cómo ves el 4000 que corriste tantos años? muy lindo me subí en los invitados con el auto de Martín la verdad que funcionamos muy bien con un auto que más allá de que tantos años los José ese auto y yo y nunca me había subido bueno después en la final no pudimos clasificar porque tuvimos que agregar como llegaba el titular y después en la final en la tercera vuelta me quedo con la panaca que cambia la mano pero bueno la verdad que me dejó con muchas ganas tenemos el el Torino todavía en la fábrica todavía no pudimos llevarlo lo de José fue una cuestión de trabajo de José pero bueno me dejó con muchas ganas de empezar a trabajar en el Torino pensando en el año que viene bueno ¿hacés las tres o dejas una para para subirte al 4000? no no vamos a hacer cuando el Torino hace marcha vamos a hacer solo 4000 la verdad que está bueno nosotros en este año no íbamos a hacer desde el norte arrancamos porque no arrancaba el zonal y bueno después pudimos arrancar con o sea la categoría pudo arrancar así que volvemos a hacer las dos categorías pero íbamos a hacer una sola y bueno la idea que viene el año que viene es hacer solo 4000 pero viste esas cosas cuando llega el momento pica el bichito y terminás poniéndonos en marcha claro totalmente bueno picó por el lado del Torino o sea dejá en el 4000 identificado muchos años con con Ford bueno y ahora el proyecto del Torino la realidad es que tuve la suerte de ganar mi primera carrera en el 4000 con el Chirulé con la Chevy y bueno después ganamos con los con los tres fans con los que tuvimos y bueno cuando se armó la Doge ganamos con Doge entonces es un desafío mío José de ganar con la 4 marcas claro queremos ganar con las 4 marcas más allá de que hoy por hoy te diría que el Torino va con motor Chirulé por una cuestión de de costos de un motor Torino yo lo quiero con Torino José me está frenando y quiere armarlo con Chirulé pero bueno sería un auto Torino así que la realidad es la realidad es un desafío muy muy personal de querer ganar en el 4000 con las 4 marcas o sea el motor Torino tiene un costo que no justifica ¿no? el motor Torino como el de Doge el motor que funciona es el 4 bancadas o sea claro en estos circuitos es medio complejo mantener los fierros adentro pero bueno nosotros con la Doge no tuvimos tantas roturas abajo pero en la parte de que de cojinete y y armar una tapa de cilindro cuesta el doble o el triple que un Chirulé o un Ford claro y bueno y hoy la situación no está como para andar primero rompiendo motores hasta que logremos un desarrollo así que poner la idea es simplificar esa parte y armarlo con con Chirulé Silvio te mando un abrazo grande no sé si querés agregar algo que no te esté preguntando no bárbaro agradecerte porque siempre estás con los zonales sabemos a dónde ha llegado Juan y bueno no te olvidas nunca de los zonales y bueno realmente mandarte un abrazo y un agradecimiento dale te mando un abrazo muy grande gracias a vos abrazo grande señores la palabra de Silvio Erazo en visionauto.com.ar miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente seguinos antes de comprar un vehículo ¿sabés cuál es la pregunta que más nos hacen los usuarios? ¿la entrega es inmediata? ¿y cuánto demora ahí? ¿pero me lo entregan ya? ¿hay stock? ¿hay stock? nosotros te decimos sí hay stock y es en gran parte lo que nos diferencia en el mercado consultanos en nuestras redes y aprovechá la tasa cero en Alaska Stigua Sandero y Logan hay tasa cero hay stock pergaminautomotores.com.ar Marfer autopartes eléctricas de Marcelo Fernández contamos con las marcas líderes en el mercado filtros Vega kits de distribución bombas de agua y correas SKF baterías Moura y filtros MAN Alcina 839 pergamino teléfono 02477 421233 Marfer autopartes eléctricas ¿para qué pasaron las vueltas? no busques más todo lo que querés y debés saber está acá en un solo programa clasificando bueno continuamos hablando con más pilotos del ámbito zonal está Franco Pelusa en línea Franco querido el gusto de saludarte ¿cómo estás? buenas noches hola muy buenas noches para vos y toda tu audiencia bueno te agarramos en el taller hasta ahora andás con tu viejo le estás llevando mate a Hugo Rivero ¿por dónde andás hasta ahora? no no justo me agarraste en la ruta estamos volviendo de Buenos Aires fuimos a hacer unos trámites con mi viejo así que ahora estamos volviendo de Buenos Aires ¿qué dice tu viejo? nada está contento así que mañana ya vamos a encarar la etapa final del armado de los autos y que queden listos para la semana que viene bueno contame cómo venís con el TC del norte el TC del norte bien creo que las últimas dos carreras pegamos un un gran salto con el tema del chasis el motor como siempre de Hugo anda un soplete así que en las últimas dos carreras la apuesta a punto pudimos hacer el uno y en la última que dar segundo a una décima creo que fue muy muy bueno el trabajo hoy me decían a la tarde che preguntale cómo se siente cómo está lo vemos de abajo bien está manejando muy bien sale natural todo ¿no? digo con la escuela de tu viejo con Hugo al lado que seguramente más allá de un consejo que te debe retar es como que se hace toma fácil ¿no? sí, sí yo creo que sí todas las carreras ir ganando un poco más de experiencia en las últimas dos finales si bien en la clasificación estuve creo que nueve puntos diez puntos creo que en las últimas dos finales me faltó un poco cometí un error en Arrecife cuando venía el tercero y el que estaba delante mío estaba recargado comete un exceso me pasa la frenada y en la última carrera lo mismo venía ganando la serie con gran diferencia y cometí un exceso por querer ir más rápido y sacarle más diferencia pero bueno pudimos revertirlo en la final y demostrar el potencial bueno ¿y metés mano en los autos o te pones el bus o el casco y manejas nada más? no, no yo creo que hacemos todo en el taller ya el motor que lo hace Hugo el chasis lo hacemos todos nosotros somos mi viejo y dos chicos más que nos ayudan en el taller que los tres autos y cuatro con el otro Falcon lo hacemos nosotros bueno y estos días que se postergó la carrera dio un airecito más como para seguir trabajando ¿no? ¿estuvo bueno? Sí, yo creo que sí lo encaramos por ese lado de tratar de seguir mejorando cosas en este caso la Chevy que vamos a estar volviendo al TC 4000 así que esperemos pelear bien adelante con los tres autos bueno hablame de la Chevy ya que la mencionaste también ¿cómo vienen con el armado de ese auto? bien está casi terminamos el otro día hicimos una probita y no no andaba muy bien el chasis así que nos pusimos a trabajar y corregir un par de errores y ya creo que para la semana que viene ya va a estar listo si trataremos de probar si no iremos directo el sábado para para la carrera bueno ¿cuándo tienen pensado probar con la Chevy? y si llegamos trataremos de dar una vuelta el miércoles el jueves si no iremos directo el sábado para las pruebas libres che está bueno esto de correr en dos categorías es una sensación distinta te bajás de uno te subís al otro dos manejos distintos intuyo ¿no? si la verdad que es un poco complicado pero muy divertido son autos totalmente diferentes uno con goma de calle otro con goma lisa uno tiene dirección con cremallera el otro no y creo que está bueno hay que cambiar el chip rápido y adaptarse a los dos autos recién nos comentaba Silvio Arazo bueno hablabas del neumático del TC del norte la preocupación por los costos ¿no? y tratar de ir a un slick como se usa en el resto de las categorías sí yo creo que sí es un tema muy complicado habían hablado en la última carrera de cambiarlo yo bueno estaba muy de acuerdo con cambiarlo a mitad de año pero bueno creo que así lo amerita pero bueno ya ahora estamos hablando para el año que viene así que trataremos de terminar este año con lo que se pueda y el año que viene encarargar con la goma de ley que creo que es lo más económico claro o sea cambiarlo a mitad de año es como que los reglamentos no se tocan durante el año ¿no? claro claro eso era mi postura no pero era mi pensamiento tampoco quería que algunos chicos dejen de correr porque si no íbamos a terminar siendo 6 o 7 pero la verdad que la situación del país está muy complicada y más con el tema de neumáticos claro así que pero bueno si viene para el año que viene también está buena la idea bueno llegando entonces de Buenos Aires se van derecho al taller arranca el día mañana temprano ¿cómo terminan hoy? no, no ahora ya ya estamos llegando a casa así que mañana encarnaremos temprano y un poco laboral y después un poco de taller a la tardecita che los lunes después de las carreras ¿hay alguna charla con el viejo? y más si se encuentran en pista y no vamos a ver si nos encontramos en pista y veremos si sale alguna charla para después o si no sale nada me parece si llega a pasar algo claro ese es el tema si después después de un toque el lunes es silencio de radio ¿no? si, olvidate aparte si sos áspero como tu viejo va a ser difícil ¿eh? nada, nada yo soy más más tranquilo más conservador así que bueno trataremos de ver la bandera cuadra la semana que viene mirá que Hugo ya pasó por boxes no lo infarten por favor no, no Hugo no creo que lo lo está disfrutando en la última carrera salvo que no le hago mucho caso con alguna estrategia que quiera hacer pero bueno locura te mando un abrazo grande gracias por estar en Clasificando saludo a tu viejo dale muchas gracias a vos dejamos agradecerle a mi viejo Hugo Rivero a mi familia a la familia de Hugo a los chicos del taller a la publicidad y nada muchas gracias la palabra de Franco Pelusa potencia tus trabajos con los productos y herramientas LuxTof en tu casa en tu taller en tu jardín o en cualquier lugar que te propongas LuxTof es la solución podrán imitarnos jamás igualarnos Servicio Sauce Sociedad Anónima Roscas Transportadoras Cintas Reldres Galpones Montajes Obras Civiles Asesoramiento Técnico y Obras Llave en Mano Servicio de Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui Santa Inés Teléfono 02477 43 77 85 El celular El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online SeguroCell de Ruz Seguros Hola Si le me hace quería contarle que si yo gané el balón de oro por ser mejor en el campo a Yerco hay que darle la tranquera de oro porque ese Yercovich en el campo es el número uno es espectacular YercoCampos.com YercoCampos.com DN Yercovich y Asociados el número uno en venta de campos en sus manos están los mejores campos del país si las tierras de la zona núcleo son de Yerco Campos YercoCampos.com 02473 430 850 Yerco Campos en Colón y Ascensión Quiero decirte que Yerco en el campo es el Messi de la inversión Montanari Concesionario Oficial Ford en Pergamino y Zona Tené tu nueva Ranger con financiación a tasa cero en 12 meses y 36,90 en 24 meses Conocer es la línea SUV Bronco Territory y Kuga Híbrida 4x4 con entrega asegurada Con plano Valor Ranger y Maverick totalmente financiadas a 120 meses con primera cuota de regalo Bono de 100.000 pesos para gastos de retiro y bonificaciones especiales Más info en montanariford.com.ar Seguinos en redes sociales arroba montanariford Le doy la bienvenida al señor Abel Urfini Abel querido ¿Cómo estás? El gusto de saludarte para hablar bueno de la limitada belgranense ¿Cómo andas Abelito? ¿Cómo te va Juan? El gusto de saludarlos a vos y a todos los bienes clasificando bien con novedades porque bueno sabido es que iba a haber actividad este próximo domingo en el autódromo de Castelli para la limitada belgranense pruebas libres que se habían suspendido se habían pospuesto ya por las no muchas pero bueno algunas precipitaciones que habían caído el fin de semana pasado en Castelli y lamentablemente este fin de semana se vuelven a posmonar por el día de domingo las pruebas porque bueno entre estos últimos dos o tres días han caído alrededor de 140 milímetros en la ciudad de Castelli y si bien si bien la pista está en buen estado es una pista de tierra compactada pero está en buen estado porque tiene un buen drenaje está muy complicado el tema del acceso está muy complicado las vías de escapes está complicada la zona de los boxes entonces bueno con muy buen tino la gente del Autoclub Castelli del municipio de Castelli han decidido posponer esta prueba y pasarla ya para lo que va a ser el próximo fin de semana en donde ya va a estar la actividad oficial digo el sábado y domingo va a haber actividad oficial para la limitada abogranense la limitada abogranense pick up y para las categorías que acompañan en este grupo y estas pruebas que iban a hacer este último domingo se han pasado para el viernes el viernes 5 de agosto ya va a estar habilitado el autógrafo para dar pruebas quienes quieran probarlo lo van a poder hacer el día viernes y ya el sábado y domingo la actividad oficial también con pruebas libres ya cronometradas con las tandas de clasificaciones el día sábado y el día domingo con las series y las finales es muchísima y muy grande la expectativa que hay no solamente en Castelli sino también en toda la zona cuando hago la zona de influencia Dolores Chacomus Lesama porque bueno esto es un escenario totalmente nuevo enclavado ahí a la vela de la ruta 2 con una capacidad yo hablaba días pasados con Federico Longhi el encargado del autoclub de Castelli y además también hombre de bienidad y obras públicas del municipio de Castelli y me decía que aproximadamente 20 o 25 mil personas pueden ingresar en el autónomo entran cómodamente porque es un predio muy pero muy grande y un escenario que tiene 2100 metros de cuerda en cuanto a lo largo y un promedio de 35 metros de ancho en toda la pista es más hubo sectores que lo tuvieron que achicar que llegaba a los 50 metros y lo achicaron alrededor de los 35 37 metros así que sin dudas que es un escenario con características muy particulares para los que son los circuitos habituales de tierra compactada y la expectativa de la ciudad y de la zona una ciudad una zona muy de las cafeteras entonces la llegada de la limitada venanense con alrededor de 27 30 cafeteras que va a haber ese fin de semana con muchos pilotos de la zona ha sembrado muy buena expectativa de hecho hay muchos pilotos de Lezama como el caso de Jorgito Corona que está trabajando con reloj para terminar su auto para estar volviendo a la categoría y no se quieren perder esa fecha en Castelli así que Juan la expectativa realmente en Castelli en Lezama en Dolores en Chascomus en esa zona es muy grande para el próximo 5, 6 y 7 de agosto dale Abelito bueno esperamos el informe la próxima semana para la previa de esa carrera dale 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 ya el miércoles que viene y jueves que viene perdón vamos a estar ya prácticamente a horas de que se ponga en marcha la actividad y se inaugure un nuevo escenario de tierra compactada en la provincia de Buenos Aires en este caso el Autódromo Ciudad de Castelli así que bueno eso va a quedar para que se los cuente todo ya con la cantidad de inscritos y todo el próximo jueves abrazo Abel que termines bien la semana dale jueguito gracias abrazo grande para todos buen fin de semana y nos reencontramos la próxima abrazo grande señores Abel Urfini agrícola noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio post venta consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro agrícola noroeste srl ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder case ih en colón acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales tandil en colón Buenos Aires ruta nacional número 8 kilómetro 274 y en ferré avenida 9 de julio 62 seguinos en facebook twitter y en www.agrícolanoroeste.com.ar Transparecamino transportamos cargas a todo el país whatsapp 2477 581212 teléfono 436632 Transparecamino Transparecamino Estamos en movimiento Estamos transportando El Rey de la Selva tiene algo que contarte Si te suscribís a un Autoplan Peugeot en Granville obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas y como si fuera poco si entregás tu usado como parte de pago lo dejas cuando retirás tu nuevo cero kilómetro tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil mandá la palabra Autoplan al 2477 5052 555 y obtené toda la información que necesitas encontrá una sucursal Granville en Junín Pergamino o San Nicolás www.grandville.com.ar Pero qué nervioso que estaba hoy en el almuerzo el profesor aceleraba y rateaba y aceleraba y doblaba los curbones de Buenos Aires que ya no podía más siempre hace lo mismo siempre hace lo mismo pero corre no corre después Arruga después Arruga después Arruga después Arruga viste como es sí porque o sea previo a la carrera de de Arrecife de los dos pilotos y todo lo demás era era Sena y llegada a la carrera se bajó sí sí ¿Cómo andas Kifa querido? Bienvenido Bien, bien, bien Juan y bien bien todo el pelo mirá recién venimos de traer el auto se lo llevamos a Juansi para rodearlo lo va a rodear y bueno y mañana si Dios quiere estamos volviendo por el autódromo Bueno corres el fin de semana en el autódromo de Buenos Aires ¿no? Sí si Dios quiere en el autódromo en el Galve en Buenos Aires y corremos en el circuito 9 que no corrí nunca y no anduve nunca pero bueno vamos a ver qué es lo que sale está bien si Dios quiere ¿en qué a qué categoría ibas? ¿cómo, cómo? ¿en cuál de las dos categorías en cuál de las divisionales corres? Yo corro en la B está bien la categoría es regional el regional sí, sí y corro en la A A y B yo corro en la B está bien bueno sí a dar vuelta un poco la no sé si si fue amargura lo de la plata pero se habían quedado con la sangre de poder girar y demás cuando habían corrido con Santi Viscovich sí así que bueno vamos a ver ahora la suerte que nos corre el auto está bastante bien preparadito todo Juan si lo banqueó el motor andaba muy bien ahora lo va a estar en el rolo recién se lo dejamos mañana mañana lo va a rolear y bueno si Dios quiere el mediodía estaremos saliendo para Buenos Aires está bien que vamos a ver espero espero que el jueves que viene me llames y te diga que me fue muy bien eso espero bueno por supuesto por supuesto se incorpora gente para trabajar en el chasis o yo escuché mal no 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 sí lo que pasa es que Víctor no nos pudo atender o sea está complicado Víctor con mucho trabajo y no nos pudo dar mucha bolilla así que lo llevamos a Carmen de Areco allá al taller ayer de Aranuta y ahí lo atiende el chasis y lo va a atender Farini ahora ah bien bien y bueno porque Víctor es una maravilla persona pero viste está complicadísimo tiene mucho auto y no nos puede dar mucha bolilla entonces bueno nos dio bolilla esta gente y nos sumo para allá así que vamos a ver la suerte que nos corre ahora y la idea es seguir con Farini y estimo que sí si nos da bolilla Farini seguiremos con él viste porque si no no sé no sé qué haríamos viste no sé estimo que Farini no va a la bolilla para seguir con él está muy bien está muy bien bueno bueno lo charló Juansi así que pero bueno ya Juansi está medio de acuerdo con eso viste así a él lo organizó digamos bueno las roleadas ahora entonces ¿cómo cómo? van a rolear ahora esta noche sí no sé si las roleadas esta noche o mañana mañana viste porque por ahí no puede hacer mucho ruido con los vecinos está bien ya medio tarde y bueno así que si Dios quiere esa noche mañana mañana calculo que mañana mañana va a rolear y bueno está listo el auto está listo para salir así que mañana lo cargamos al mediodía si Dios quiere y salimos bueno qué sabes del 9 nada sé que se gira como gira el sentido reloj nada más es lo único que es una de las variantes del autódromo sí nada más nada más lo he visto por teléfono ahí en el teléfono viste que lo miran los chicos ahí en el teléfono pero te digo la verdad no tengo ni idea Juani espero que me resulte familiar pero aparte seguramente en las tandas de entrenamiento te podrás afianzar a lo que es el dibujo el circuito los radios de giro los frenajes espero que sí porque aparte de tres tandas como no se corrió casi nunca una sola vez se corrió ahí la categoría corrió una sola vez ahí va a haber tres tandas de prueba y bueno después la chistación así que bueno estimó que tenemos que afianzarnos a lo que es el circuito no vamos a tener que girar no vamos a quedar otra ahora va a haber que acostumbrarse bueno te vas a cruzar con algún otro pergaminense ¿no? creo que que iban si si Dios quiere bueno mirá va a ir Lucas también que bueno está bien es de registro si Gerardo eh eh Lucas eh y bueno y acá creo que va a ir dijeron que iba eh como que se llama Diego Bustamante si 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 me lo contaban hoy así así que bueno nos vamos a encontrar con Diego allá está bien bueno si Dios quiere bueno Kifa hablamos la semana que viene entonces dale bueno ojalá ojalá te pueda dar un buen dato para la semana que viene si Dios quiere como no como no hay que ir hay que ir gracias que vive gracias gracias por dejarme el espacio este gracias por dejarme hablar y bueno y la verdad quiero agradecer mucho a Juan que se preocupa mucho por el auto porque ande digamos que ande bien y bueno y toda la gente que me ayuda mi hijo mi familia todo darle un gran saludo para todos y para vos todo bien abrazo grande gracias abrazo para vos también chao chao Juan servicio de volquetes renacer teléfono 1533 0000 volquetes renacer magnani 600 pergamino Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones Hierrería Jerónimo e Hijos Rutas del Sur Venta de repuestos de camiones y acoplados reparaciones en general Ruta 32 a Rosario frente a Tanque Fangio teléfono 2477 566 299 seguros para disfrutar seguros para cambiar este año más que nunca asegura tus vacaciones asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros lanchas veleros yates cruceros y motos de agua cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas incendio total o parcial y rotura de hélice seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros para más información llama al 0800 555 5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación y ahora tenemos que hablar del TC bonaerense lo presenta Plegamex SRL hierros chapas y plegados Plegamex es proveedor de las más importantes industrias metalúrgicas de la zona no vale es concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona Gaby te escucho ¿cómo estás? Juan ¿cómo va? buenas tardes para vos y para todo bien ser un juez Z el TC se prepara para la sexta fecha del campeonato en el Roberto Moro de la Plata circuito chico de 2900 metros de extensión sin el uso de la chicana para una fecha de modalidad normal con entrenamiento clasificación series y final la actividad comenzará el día sábado por la mañana a partir de las 9.30 con entrenamientos hasta las 13.30 14 horas reunión de pilotos con el Ministerio Autodeportivo y a partir de las 15.30 comienza la clasificación de las 4 divisionales el día domingo por la sexta fecha del campeonato 10 de la mañana comienzan las series clasificatorias a partir de las 14.30 las finales para el sexto compromiso de la temporada para ella hay 110 anotados entre las 4 clases del TC Boralense en la clase A ya se anotaron y vuelve Claudio Alvese Federico Fernández puntero del campeonato Damián Pérez Alberto Fayle Domingo Palma Alfredo Pietranera Roberto Paleta que vuelve Carlos Cabeza Claudio Rodríguez Cristian Pietranera Martín Aguilada Daniel Padua Rubén Fontán otro que retorna Hernán Margiolakis perdón su hijo Nico Margiolakis Martín Bética Juan Pablo Galeano Ezequiel París Diego Borio otro de los retornos Daniel Paleta la clase A Walter Almeida Jorge Lago y Maxi Suek recordamos que el último ganador que tuvo la clase A en el Morro de la Plata fue Jorge Lago quien en su momento se consagrará en aquella ocasión sobre fines del año 2019 campeón de esta divisional en lo que refiere a la clase C estos son los autos que están anotados para el fin de semana en el Morro de la Plata Gustavo Camarota Gabriel Russo Federico Fernández Emmanuel Fauda puntero del campeonato Pablo Batista Alberto Fayle Carlos Álvarez Gabriel Russo Alejandro Anselmo que vuelve Germán Pietranera Diego El Barrio otro de los retornos otro de los que vuelve el de Mar de Ajo Lole Goicochea para este fin de semana en la clase C Nahuel Prieto Luciano Vicente el campeón de Carabelas Facundo Martínez Marcelo Ramos De Lorenzo Daniel Coronel Morales el campeón de la clase A que debuta en la C con autos flamante a cero kilómetro Fernando Palmucci también va a estar presente Adrián Albaracín Gómez y Elbeto Torres en los autos anotados para la clase C pausa y en el instante seguimos con la parte final de forma de contándole los preparativos para la clase D y para la clase L con su lista de inscriptos Servicio de Bolquetes Renacer Teléfono 1533 0000 Bolquetes Renacer Magnani 600 Pergamino El plan que buscas Encontralo en Forte Car Suscribite hoy a un plan Chevrolet y paga el primer año de tu plan en cuotas fijas Además con tu suscripción obtenes infinidades de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas y como si fuera poco si entregas tu usado como forma de pago lo dejas cuando llevas tu cero kilómetro Llave contra llave No tenés nada que pensar Mandá la palabra Plan Chevrolet al 2477 50 56 83 y recibí toda la información al instante Encontrá una sucursal de Forte Car en Junín Pergamino o San Nicolás Es con cupos limitados Llámanos al 0800 222 0043 www.fortecar.com.ar Bien Juan Completamos la lista de inscriptos de los muchos autos que van a correr para el tercero en el Roberto Moro de La Plata para esta fecha que ya se viene ahora ya de lo que será mañana el día de pruebas el viernes por la tarde En la clase D los anotados son Horacio Aragona Rodrigo Cabeza Rubén Andriucci Hijo Gabriel Icalsi que debuta Lautaro Llanar Maxi Romero Carlos Rico Alan Dacuna Cristian González Mariano González Agustín Quinteros que debuta en la clase D Miguel Pablo Elena Sebastián Olivera El de Lobos Alejandro Inela Gustavo Costa Marcos Álvarez que vuelve González Cristian Rey otro de los que vuelve a la actividad en este fin de semana de la clase D Hugo Espinosa y Rubén Fontar para esta clase D que tendrá también la presencia de Diego Siosi que va con un auto que pertenecía anteriormente a Maxi Romero Martín Arrizoni y el Porto López los autos inscritos para esta presentación en este caso de la clase D que no se refiere a la más numerosa de las divisionales la clase Light presenta 37 autos nada más y nada menos de cantidad de anotados para el Morro de la Plata y los mismos son Santiago Dorso Santiago Dorso Tomás Roldán el piloto de Norberto de la Riestra Eugenio Amor Marcos Luberto Alfredo Fau Sergio Atalanti Leo Azcárate Luis Fernando Rivas Juan Manuel Vázquez Aldo de la Armelina Martín Fernández Federico Acatoli Mariano Travani Iván Mirko De León que debuta Daniel Berta Oscar Vázquez Sergio González otro de los debut en el fin de semana Sergio Casco Mauricio Turner Arir Albornoz hijo que también debuta este fin de semana en la categoría Guido Serviño el puntero del campeonato Valentino Orescano Arir Albornoz padre José Levantesi Javier Dorso que retorna Brian Albaracín Julio Saranite Facundo Bojanich Héctor López Gonzalo Coelho Alejandro Torres Osvaldo Lavaroni el debutante Miguel Braga José Pinelli Sergio Torres Eduardo González Cata son los nombres que van a protagonizar en este caso particular la sexta fecha del torneo para la clase es decir que no esté muy buena expectativa para la fecha de fin de semana con buen tiempo con sol así que de esta forma el Roberto Moro de la Plata se prepara después de tres años y medio para recibir al TC Borarense el próximo fin de semana y cumplir el sexto capítulo de la temporada 20 y 22 ojalá la próxima semana ya estamos en el próximo encuentro con los jueves Z comentando lo que pasó con todos los resultados del TC Borarense y su paso por el Modas en la Plata Abrazo Gaby te mando un saludo muy grande si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos entra en visionauto.com.ar En Pergamino Volquete Rocío Teléfono 02477 429900 Celular 02477 15 620106 Volquete Rocío Garantía y buen servicio En Brague Guzmán Multidiscos Líder en categorías nacionales y zonales Desde Molón Buenos Aires Marrapodi Competición Todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan Desde Avellaneda Buenos Aires a todo el país Vamos rápido ¿no? Claro Porque estamos Clasificando De lunes a viernes Clasificando Con Juan Siciliano y César Sallar Clasificando Bueno Le mandamos un saludo Grande a Carlitos Pairetti Hoy nos enteramos Que lo internaron En Arrecifes Tiene alguna Complicación Pulmorar Y bueno Hay que esperar Algunas horas El mismo Pairetti Pidió No ser Trasladado A Buenos Aires La realidad Es que El mato Debió ser Internado Ayer Porque sufrió Una repentina Insuficiencia Respiratoria Cuando se encontraba En la casa En Arrecifes Bueno Pairetti Ya tiene sus 86 años Ustedes recuerdan Hablaba con nosotros Hace un tiempo atrás Fue atendido En el hospital Municipal De Arrecifes Donde se le Realizaron estudios Y comprobaron Que sufre Una Neumonía Bilateral Por lo que Quedó hospitalizado Y está Recibiendo Todo tratamiento Necesario Para recuperar Esa afección El mismo Pairetti Descartó La posibilidad De ser Trasladado A un centro De mayor Complejidad Bueno La realidad Que alternativamente Se lo propusieron Los médicos Como Una Posible Vía Para Una recuperación Más rápida El mato dijo Me quedo Acá en Arrecifes Así que bueno Le mandamos un saludo A la distancia Y esperamos Una pronta Recuperación Para él Para reparaciones De motores Cummins En Argentina Cummotors En Pergamino Ruta 8 Kilómetro 224 500 Teléfono 02477 43 32 86 E-mail Cummotors Arroba Cummotors Punto com Bueno Ya está En todas nuestras Redes sociales La nota Que hicimos Ayer Con Roddy Agud Entra A nuestro Canal De Youtube A Clasificando Y allí Está ya La nota Completa Que hacíamos Insisto Ayer Con Roddy Agud Un repaso Por toda la vida Del actual Preparador De Mariano Warner Del actual Preparador Bueno De los Toyota Una vida Por momentos Muy Muy difícil Pero que Junto a su Mujer Pudo Recuperarse Pudo Ponerle frente A una paliza Tan grande Como es la Pérdida De un hijo Y hoy por hoy Bueno Con mucha fuerza Haciéndole frente A todo esto Y dedicado Al cien por cien A su taller Hablamos de eso Hablamos De Jorge Pedersoli Hablamos De Omar Wilke Hablamos De todos Sus repasos Su vida Como Rock and Rollero Su vida Como bailarín De rock Un fenómeno Roddy Mientras Se tomaba Un vinito Hablaba Con nosotros Y contó Un montón De cosas Que ya Insisto Están En nuestro Canal de Youtube Entra Suscribite Y disfruta De esa nota Y de mucho más Entra Clasificando En Youtube Y así Tendrás No solamente La nota De Roddy Sino Todos los Programas Diarios Y todos Los mano a mano Que vamos Haciendo Cada miércoles Que nos tomamos Un café Con un protagonista Distinto De la automovilía A día Junto con Facu Siciliano Vamos Subiendo Le mandamos Un saludo A la gente De Lubrifilm Lubrifilm Resuelve Los problemas Actuales De los combustibles De forma Preventiva Y correctiva Un abrazo Muy grande A la familia Solmi Y a toda la gente De Lubrifilm Móvile Es reparación Y venta De telefonía Celular Dame una más Y ya estamos En el cierre Del clasificando Del día De hoy Dale En Brague Guzmán Multidiscos Líder en categorías Nacionales y zonales Desde Molón Buenos Aires Marrapodi Competición Todo lo que el auto De carrera Y el piloto Necesitan Desde Avellaneda Buenos Aires A todo el país Equipamientos Braco La fábrica Número uno En el país En equipamientos Integrales Para pickups Presenta Su nueva tapa Rígida Pitop Tres paños Disponible Para todas las pickups Braco Sucursales En todo el país www.braco.com.ar Whatsapp 2473 405 386 El saludo grande a Roque Zárate Con sus fertilizadoras SR Presente en la rural de Palermo Fertilizadoras SR Desde Colón A todo el país Tenemos una gama amplia De incorporadoras Para fertilizante sólido Como así también Todo lo que tiene que ver Con la línea De esparcidoras Distintos modelos Para distintos productos SR En Colón En ruta 8 Kilómetro 278 Fertilizá con SR Recuperá tus suelos Fertilizá más Y mejor Fertilizadoras SR Hasta acá llegamos Con este jueves Z El reencuentro mañana Sí, con toda la previa Del Top Race Que al final Corre con tres chicanas Dice la gente de Pirelli Que recomienda Que se corra con tres chicanas Por su parte Levi Dice que no se hicieron Que la CDA Ha dicho que no se ha cumplido Con lo que se pidió Para correr En el óvalo Abierto Sin ninguna chicana Lo que se había pedido Es el alambrado No está No se corre Entonces Sin chicana De correr Sin chicanas Al final se corre Con tres chicanas Como corre el turismo De carretera Señores Nos vamos Mañana con la previa Del turismo nacional Que corre en Termas Con la previa Del Top Race Que corre en Rafaela Y con todo el automovilismo Por supuesto En el día que Vettel Dijo basta A la Fórmula 1 Se retira A fin de año Piloto que tiene Récords En la Fórmula 1 Cuatro títulos mundiales Sin duda Un referente De la categoría Señores Nos vamos El reencuentro mañana A partir de las 20 Chau Gracias